Pene ¡Cago en Dios! Se le ha caído el zumo de piña, tú Se le ha... Dices pene y se pone nervioso, ¿eh? Increíble Rubenillo ¿Estás vivo o qué te ha pasado? Me ha quedado el puto mandalazo Mira ahí, estáis los dos, ahí apoyados como vagapornis, tú Ya, a ver Increíble Oye, ¿cómo se llama el coche ese, tú? Eh, ¿cuál? Berlieres, vale, Berlieres Bien, bien, bien Coche nuevo, Berlieres Vamos ahí ¿Qué Berlieres? ¿Qué Berlieres? Berlieres de mi vida y Berlieres de mi corazón Seguro que eres comprado Ya no me jodas A ver, Rubenillo, ¿qué te ha pasado? Nada, nada Cuéntaselo a los sufrimientos Que no te funciona el acelerador De partículas ¿Qué se te ha caído? El zumo de piña, ¿verdad? Exactamente Puta vida ¡Ay, el zumito! Mira qué bonito es el mío, seguro que me ha vuelto ¡Eh, tú! Precioso Estáis loquísimos, ¿eh? Es precioso Dejad de petardear Mira, mira, mira Le ha puesto al mismo colo, casi ¡Au! Hostia, que me ha chafado todo el morro Esto se le pira, ¿eh? Se le pira la olla, ¿eh? Sí, sí A ver, a ver, a ver ¡Madre mía! Ojo, que viene ya lo primero ¡U! ¡U! Espera, espera, espera ¿Para dónde? ¿Eh? ¿En serio hay que llegar hasta la pared? Sí Venga, hasta luego Yo no he llegado ni de broma ¡Y yo he llegado y me lo hago todo! ¡Verlierer! ¡Te quiero, Verlierer! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Verlierer! Vengo del Verlierer Que es la mierdecilla verde El duende verde Le voy a llamar ¡Oh, interesante! El duende verde Porque es verdecito ¡Buah! No puedo, no puedo No sé No llego con el carbonizare Que sí que llega Se tiene que llegar El carbonizare más o menos Llegar llego, pero Llegar llego, pero no agarra La que estoy liando por aquí, macho ¡Guau, chaval! ¿Cómo suena este coche, eh? Podríamos decir que es Incredible is nothing El sonador, podríamos decir Sí, sí El sonajero El sonajero verde Sí, el sonajero ¡Madre mía! Cómo se va de manos esto, ¿no? Vale, vamos Que voy otra vez a hacerlo ¡Vamos ahí! ¡Fuego! ¡Vamos, Verlierer! Un fuego de destrucción ¡Oh! Ahora no he llegado Vale, tengo un problema ahora Y es que como voy primero A lo mejor Tengo Necesito un poquito de... ¿Sabes? Sí, sí De salsa, ¿no? Uy, mierda De salsa Tequila, corazón ¡Cerveza muy bueno! Bueno, pues nada Venga Mirálo, pero si es que El carbonizare se va a tomar por culo No, no, no Pero mira Ahora no me agarra Porque necesito que alguien Me dé rebufo Más o menos No me agarra nunca Eso o coger más... ¡Hostia, tú! El tigre Sí, sí, sí Porque estaba reparación No me agarra no Se han podido trabajar Ah, me agarra no ¿Qué hacéis? Aaaaaa Madre mia ¡Ah! No me puedo... Verlierer, me estás decepcionando Vamos, vamos, vamos Verlierer, Verlier... Ah, a lo mejor es que antes Te cogió rebufo, Rubenillo Tío Eh, puede ser, puede ser Porque lo que es yo no llego ni una sola vez Espera que ya sé lo que voy a hacer Hay que coger carrerilla, un poquito Ya tengo perfecto Es que yo no llego ni de broma, tío Voy a coger carrerilla yo también Vamos, coche, coche, confío en ti, Berliner A ver Vamos, Berliner Me ca... O sea, me voy hasta Tomar por culo Para coger carrerilla y me mata el Rubenillo, ¿sabes? Si es que se le va la pinza A Rubenillo Ojo, ojo, espérate que ahora sí que llego, no Me comí un bidón de gasolina ¿Pero qué coche llevas tú? El carbonizar, no, sí que llego Porque el carbonizar es carbón, Rubenillo Como su propio nombre indica Muy navideño, por cierto Me van a tocar el carbón Oh, chavales, aquí estoy Otra vez pasándomelo Si, ni queda Se me lo he pasado hace media hora, no te enteras Cierto, cierto, cierto Cierto, puto Abel de mierda No Me ha decepcionado en la segunda vuelta del carbonizar Ojo, y me lo pasó Vamos, me lo he pasado Vamos, Rubenillo Primera vuelta Vamos, primera vuelta ahí a tope El NF de Rubenillo le gusta a los niños Lo dudabas La rima, tú Pues sí Y vamos Rubenillo Más tonto y no nace Hombre, piensa que me sacáis una vuelta Me han dicho que te han reventado, Abel, eh Así de totalmente gratuito Algo de tiempo, tío Hasta que llegue a vosotros Madre mía, el duende verde, ¿eh? ¿Cómo está? Ojo, Abel, que quiere pillar otra Ojo Ya no da tempo Vale, vale Uf A ver, a ver Uf Uf, cómo han estado esas minitas ahí, eh Ha estado justita la cosa, ¿no? Muy justita Madre mía, cómo frena esto Pues la mía no ha estado justo Me la ha comido Esa te la has comido, sí, sí Confirmamos, entonces Confirmamos Sí, sí, podemos, podemos Podemos confirmar, ¿no? A ver, vamos a ver 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 Vamos que se mete en la vuelta a dos Increíble Espectacular Aquí me tiene un recibimiento Algo de eso Vale, no llegaré en esta A ver, yo no pongo recibimientos ¡No! No No, mierda Me ha decepcionado, tío El Berlierer De la muerte Todo el Berlierer, cómo me decepciona, eh Ya, ves Es que no se puede confiar en el Berlierer Pero me gusta, me gusta el Berlierer, eh ¿Te gusta? Me gusta, sí Ah, vale Entonces vale ¡Vamos! ¡Hijo de puta! Que yo me saquéis una vuelta, cabrón Pero será de morros, tío Será de morros el Berlierer Me está decepcionando el Berlierer A veces decepciona A veces no ¡Vamos! ¡Uy! Esa mina que ha esquivado ¡Hola! Esa no Esa no la has esquivado, eh Rubenillo Lo bueno del Berlierer es Que nunca sabes Cuando te puede decepcionar ¿Sabes? Lo puedo hacer bien O lo puedo hacer mal Entonces es una sorpresa siempre Claro, tío Correr en el Berlierer Es como tener una sorpresa cada día Es que cabrón Pero ¿Qué hace Berlierer? ¿Qué es mi coche? Que te veo un poco apurado Es que se me ha... No, no, no Si tú no has pillado el Berlierer, ¿no? Berlierer es que es así Berlierer es una sorpresa, Abel El suyo es una chichinardo de esos Ah, interesante ¿Y tú qué coche te has pillado? El Berlierer Coño, pues es 12 El Abel El Berlierer El mío es mejor Dios, qué cabrón Abel, me cago en... ¡Tiii! Si no te he hecho nada Pero si no te... Ya, pero la onda expansiva De ese misil, Abel No, ya la onda Ha sido la onda, tío Qué buena onda Es física de primero, tío ¡Venga, otra mina! Estoy esquivando ¡Abel! Mira, Abel ¿Te ha gustado el mío de Abel o qué? Sí, ha sido tremenda Madre mía Vale Parece que... ¡No! ¡Ejo! Siempre cuando eso Es que se me escapa Te hago el giro de la muerte Oye, el Rubenio se lo ha pasado ¿Qué dices? Yo acabo de llegar ahora No, no Es que ya te estás ganando Eh... ¡Ay! ¿Eh? ¿Estaba de rebotar? Vamos ¡Berlierer eres tú! ¡Berlierer, no me decepciones! ¡Choban! Mira, Abel Me llegas a matar ahora mismo Mira, en esta sí te mató ¡Oh! 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 No te voy a caer Se me han puesto los huevos de corbata A ver ¡Ja! Eh... Rubenillo, tío ¡Buenísima, Rubenillo! ¡Oh! ¡Mierda! No he podido Vale, vamos No voy a tener que ir a la meta a ganar Sí, eh Antes de que ganes Te piso la espalda, cabrón ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues nada Puto, Abel ¿Qué se me va a hacer? ¡El Berlierer?! No puedo ¿Cómo te sorprende el Berlierer, eh? Es increíble Es muy bonito, eh Todo hay que decirlo Que me lo curra mucho Se revoluciona, eh Se nota, se nota Es una bestia, eh El Berlierer Es como un caballo sin domar ¿Sabes? A mí me gusta mucho Yo lo tengo domao Es un caballo Es un pura sangre Es un pura sangre ¿No? ¿Y el Berlierer cómo va? ¿NF para los niños? Vale Yo creo que ahora No se lo pasa ahora No se lo pasa ¡Hostia, cómo hace el Berlierer! Increíble Cómo se da la vuelta Increíble Hace todo el Berlierer Y vale No, uy Esa mina ¡Ay, a ver! A verte esperado Ahí un poquito A ver ¿Para qué ganes tú? Joder, tío Es que no se queda Ni un poquito Es que va con el cacharro este, tío Pero ¿Qué coche te has cogido? Hubiera cogido el Panto Para esto Rubenillo Panto El Panto Lo hubiera hecho mejor, eh Te lo digo Cállate que estoy al límite Mierda Creo que no me voy a llevar 10 segundos Están muy al límite, eh Si te pasas esto a la primera Ya no, te has chocado con la pared Mierda Cuatro Tres Dos NF de Rubenillo Hace feliz a los niños Me queda buen todo, tío Muy, muy, muy feliz Muy feliz Bueno, contando que la primera vuelta Me habéis sacado una vuelta de ventaja Luego he conseguido recuperarla Sí, has recuperado Eso es cierto Un aplauso Un aplauso Por la recuperación de Rubenillo Mediapauso Estoy contento